Gracias, señor presidente. Silencio, señorías. Le rogaría silencio y atención. Hay una palabra que se emplea mucho en el sur, o se empleaba mucho en el sur, que era la palabra regomello, regomello, regomelloso. Se hablaba de una persona, tenía regomello, porque se quedaba intranquila ante una posible solución de un problema o ante un evento. Yo subo aquí un poco regomellosamente, porque creo que en este debate se juegan problemas reales para nuestro país y tengo la impresión regomellosamente de que no van a tener una buena salida. Hay tres cosas que están íntimamente conectadas. Las políticas públicas, la administración del Estado y sus reformas y la evaluación de las políticas públicas. Las tres son una sola cosa, porque hay una demanda creciente de servicios públicos de calidad, de servicios más heterogéneos. Hay una demanda creciente de una reforma de la Administración, capaz de gestionar de nueva forma viejos y nuevos problemas. Y luego hay la necesidad de evaluar la calidad de los servicios que se prestan, su eficiencia y, sobre todo, su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de las personas. Yo creo que es muy importante partir del tema de las prestaciones públicas y de los servicios públicos, porque hay una demanda creciente. ¿Y por qué hay una demanda creciente de servicios públicos? Porque se ha roto la relación entre cohesión social, cohesión democrática y Estado social. Esa relación se ha roto, se ha fragmentado. La gente la vive como una inseguridad permanente. Y hay un reclamo creciente en toda la sociedad europea, en todos los países europeos, un reclamo creciente de protección, de seguridad, de orden y de futuro. El futuro se ha convertido en un problema político para las mayorías, se ha convertido en un problema político para los jóvenes. El futuro, la carencia de futuro, el bloqueo de futuro, se ha convertido en un elemento político fundamental. Detrás de eso, ¿qué hay? Es lo que se ha llamado el trilema de Rodri. Está funcionando el trilema de Rodri con toda su fuerza hoy en Europa. Ustedes conocen bien, se trata de tres temas, tres problemas, de las cuales la globalización solamente permite resolver dos, no los tres a la vez. El trilema de Rodri, ¿qué nos viene a decir? Que entre la hiperglobalización, el Estado-Nación y democracia, los tres no se pueden conseguir a la vez. ¿Y qué es lo que se está consiguiendo? Erradicar la democracia. ¿Y qué se está consiguiendo? Erradicar los derechos sociales. ¿Y qué se está consiguiendo? Romper el meso entre justicia social, democracia y, en este caso, Unión Europea. Eso es lo que estamos, es en los problemas donde estamos, donde nos centramos. Y de ahí viene una enorme demanda de seguridad en la gente. La extrema derecha crece y se fortalece precisamente por eso. Porque no se le da seguridad ni futuro a las mayorías sociales. Porque en esta guerra económica hay ganadores y perdedores. Y los perdedores no tienen quien les proteja del desorden creciente de un mundo gobernado por el capitalismo financiarizado. En esa estamos. Pero la otra cosa muy importante, que no es pequeña, es no solo en la necesidad de prestaciones públicas, sino de la reforma del Estado, de la gestión del Estado. Yo noto que el debate de la gestión del Estado y su reforma desaparece de nosotros. Y es fundamental hoy, precisamente hoy, en un proyecto de país, entrar a fondo en qué tipo de administración, qué modernización de la administración y qué capacidad de gestión tiene esta administración. Y cuando lo digo eso y lo señalo con la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, es por lo siguiente. Porque ahí hay una oportunidad, evaluando las políticas públicas, hay una oportunidad de modernizar la propia administración pública, de hacerla más democrática, más igualitaria, más capaz de solucionar los problemas de la gente y, a su vez, hacer que la administración del Estado sea capaz de hacerlo de una manera eficiente, que es también el mejor mecanismo para acabar con la corrupción. Por eso, desde esa perspectiva, nosotros defendemos esta moción, que no es otra que la defensa de lo público, la nueva forma de gestión de la administración y de la necesidad de darle a la ciudadanía derechos constitucionalizados y constitucionalizables de una nueva vida constitucional. Termino. Se han hecho dos enmiendas a la nuestra. La primera, del Partido Socialista. Nosotros la aceptamos sin ninguna dificultad. No vamos a aceptar así la de Ciudadanos. Me cuesta trabajo tener yo que decir esto. Me cuesta mucho trabajo, no se puede usted imaginar, ¿no? Es que, si ser reformista, habrá que hacerlo de verdad. Es decir, no se puede, en un acuerdo político entre el Partido Popular y Ciudadanos, liquidar una organización estatal, una agencia estatal, y decir que sí, la liquidamos, pero que en un futuro habrá una mejor agencia estatal. Eso que lo dijera yo, a lo mejor tendría alguna justificación. Yo estoy por algo más que un reformismo blando. Pero me parece importante tomar nota de esto. Si hay una agencia que funcionaba y funcione, seamos capaces de discutirla. ¿Cómo funciona? Mejorarla y desarrollarla. Pero, ¿qué queda de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas? Una subdirección general en un arcano del Ministerio de Hacienda. ¿Ustedes creen que en este tema el Partido Popular va a llegar a un acuerdo con ustedes para crear un organismo independiente que evalúe las políticas públicas dirigido por este Parlamento? Yo creo que así, lo digo sinceramente, es más fácil que ustedes gobiernen con nosotros. Gracias.